hola cómo estás te habla luis martínez haciendo de lo que es otro vídeo de esta grandiosa y estupenda compañía que me ha dejado realmente con la boca abierta millones monthly o abreviadamente mxm y lo que te quiero hacer o enseñar es una prueba de pago una prueba de pago por un procesador ya que todos conocemos solitos pay un procesador de que yo encuentro que de todos los que hay es uno de los más serios y más y que mejor trabajan y que también menos comisiones cobran por recibir lo que es dinero tiene su propia tarjeta que te puedes pedir la te llega a tu casa y tú puedes lo que es usarla en cualquier cajero del mundo también puedes usarla para comprar en cualquier parte del mundo puedes depositar lo que es a tu banco directamente bueno es un procesador que realmente es muy 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 utilizado en el mundial como vemos yo entre la compañía el día viernes 4 de julio hoy es martes 8 de julio y ya yo he ganado lo que son 316 dólares esto está en payout porque ya esto yo lo he sacado y lo que quiero enseñarte es realmente las pruebas que tú las puedas ver en vivo no una simple imagen y yo hice hoy lo que fue un retiro a mi solitos pay de 36 dólares estos 316 que ves aquí es porque lo he utilizado para pagar lo que son nuevas afiliaciones realmente ha estado entrando muchas personas al equipo y no me había dado el tiempo para hacer lo que es un retiro por los procesadores que tiene la compañía y decidí hoy con 36 dólares que tenía hacer lo que es un retiro directamente a solitos pay ya que muchos es de estos 316 dólares que están aquí lo utilicé para pagar lo que son membresías de personas dentro de mi equipo y el retiro lo hice mediante solitos pay el día de hoy si voy a mi correo podré ver el mensaje que me bueno mira me llevo una comisión ahora mismo me acabo de llegar una comisión de 2 dólares alguien parece que afilió a alguien en mi red y me acabaron de dar la comisión de 2 dólares bueno aquí me llegó el correo de solitos pay como pueden ver en vivo podemos ver lo que es el detalle dice saludos de solitos pay usted ha recibido con éxito el dinero de un miembro de solitos pay registrado aquí dice que fue desde st pay mx1 aquí vemos el correo de la compañía admin arroba million x1 punto com aquí nos pone el número de la transacción nos pone el monto son 36 dólares la moneda usb una nota ella no me pusieron ninguna nota vemos que aquí dice mxm 36 dólares vía solitos pay pagada por jensley valentine jensley valentine es el dueño y el CEO de la compañía una persona que tiene más una serie de libros de más de 60 libros a nivel mundial traducidos en más de 15 idiomas es conferencista es editor y es el dueño y fundador de lo que es la compañía una persona muy muy seria si tú pones este nombre en google te saldrá un montón de información acerca de este personaje y el equipo mío tiene lo que es contacto directo con él contacto directo con él aquí vemos lo que es la comisión que nos cobró solitos pay por recibir ese dinero que considero que es muy poca comparándose con procesadores como paypal por ejemplo aquí solamente nos cobraron 0.79 centavos y ahora vamos a ir directamente a lo que es solitos pay aquí vemos que ya me sale lo que es el balance con el descuento 35.21 vemos que está activado o sea no está pendiente está lo tenemos lo tengo ahora mismo la cuenta si va un poco lo que es esto veo que dice descripción mx1 el correo de la administración de ms montry vemos que aquí dice 36 dólares vemos que aquí dice que fue en dólares vemos que está aprobado vemos el día 8 de julio del 2014 y si le doy lo que es detalles podré ver lo mismo que estaba en lo que es mi correo podré ver el aire de la transacción podré ver el correo de la compañía podré ver la segunda nota mxmair mbpost y p para los martínez estado aprobado aquí podemos ver la idea de transacción y cómo nos podemos dar cuenta esta es una compañía que está pagando realmente muy muy rápido otra cosa para que sepan lo que es este dato la compañía la diariamente, tú te ganas hoy 30 dólares, hoy mismo puedes retirarlo, la única regla que hay es que tengas un mínimo de 20 dólares y como máximo diario son 5 mil dólares, tú puedes retirar hasta un máximo diario de 5 mil dólares, otra cosa es que la transacción debe ser efectuada de 1 a 24 horas, aquí no es que 3 días, 4 días no, la transacción debe ser efectuada de 1 a 24 horas, para eso tiene lo que es un buen soporte que está trabajando duro en eso para que se mantenga así siempre, y realmente es algo que me ha dejado con la boca abierta, una empresa que está trabajando tan bien, el producto es excelente de la compañía, si no lo sabe si el producto se trata de lo que es asesoramiento, entrenamiento, va llegando lo que es diariamente a tu correo, hecho por el mismo CEO de la compañía, el señor Valentin, y realmente es una compañía que está pagando, que está actuando de forma muy seria, aquí vemos también que ellos nos envían un correo diciendo que ya se efectuó lo que es el pavo, y bueno aquí está la prueba de muchas personas que les gusta ver estos tipos de videos, realmente me encantó hacerlo, ya de forma un poco más detallada, y si quieres formar parte de lo que es esta compañía solamente tienes que contactarme, mi número es 1829-661-6453, o también puedes hacerlo en Skype, que es LuisJunior1224, podrás encontrarme en Facebook, si tú buscas el mismo nombre de la compañía Millionaire es Montry, podrás lo que es encontrarme en Facebook, y realmente puedes dejarme un mensaje por ahí, y nos pondremos en contacto para que trabajemos juntos, y trabajemos lo que es esta maravillosa compañía que está pagando, está actuando, lo que es muy muy rápido, otra cosa es que la visión del CEO de la compañía, el dueño, es que la compañía no tenga ningún tipo de problema, hasta el 2020, o sea, que te quiere decir esto, si él está pensando en el 2020, cuando estamos en el 2014, es porque lo que él ha pensado para esta compañía, es un futuro muy muy próspero, hasta aquí te dejo este video, recuerda que te hablo Luis Martínez, y nos vemos en un próximo video, como siempre te digo, nos vemos dentro. Gracias.